¿Qué es el Máster Interuniversitario en Migraciones Contemporáneas? El Máster Interuniversitario en Migraciones Contemporáneas, de hecho es una de las ofertas más completas para estudiar y formarse en las migraciones en el Estado Español en la actualidad. Nosotros tratamos desde los aspectos legales, jurídicos, mercado de trabajo, políticas sociales, políticas públicas. Es el resultado de la unión de dos universidades líderes en el tema y en la investigación sobre la inmigración, que son la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de grupos de investigación como son el Instituto de Derecho Público y el CER Migraciones. Los dos grupos tienen una larga experiencia, son grupos que trabajan desde disciplinas diferentes, la sociología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la comunicación y la finalidad es precisamente ofrecer un producto que sea, a su vez, interdisciplinar y centrado en la formación muy aplicada, muy práctica de los estudiantes que cursen este máster. Es cierto que la realidad desborda esta perspectiva individual sobre las cuales nosotros vemos las migraciones. Y además, esta idea de abordar a través de distintos módulos en fenómenos migratorios, yo creo que contribuye a o es una herramienta a la cual los estudiantes en un futuro en su desarrollo profesional podrán ir mucho más allá de lo que es en principio su formación de vida. Lo que me parece interesante es que las clases, además de profesores, las imparten también abogados, trabajadores en ONGs o del sector público y por tanto yo creo que el máster te da la oportunidad de familiarizarte con aspectos del fenómeno migratorio, digamos, más prácticos. El objetivo del módulo de mercado de trabajo es analizar la relación entre la inmigración y la esfera económica. Es una aproximación dinámica que contempla la diversidad de perfiles y trayectorias de las personas migrantes y con un fuerte énfasis en las consecuencias para los procesos de integración laboral y social en distintos contextos. El objetivo del módulo de políticas públicas y gestión de la diversidad es proporcionar una primera aproximación a las políticas públicas sobre el hecho migratorio, la diversidad cultural y las minorías étnicas en los distintos niveles de gestión, aunque con un fuerte énfasis en el ámbito local y en las políticas sectoriales más destacadas como salud, educación, vivienda, seguridad... A través del módulo de prácticas, el máster ofrece al estudiante la posibilidad de realizar estancias en una diversidad de entidades vinculadas al ámbito de las migraciones. Y en concreto, el módulo de migraciones y educación se preocupa por investigar desde una perspectiva comparativa internacional las condiciones de incorporación de los hijos e hijas de las migraciones internacionales en España, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva de la clave para su integración social, que es el sistema educativo. ¡Gracias!